...de un código de ética para prohibir protestas en el Congreso Nacional por parte de diputados, protesta para el que lleve el cimbato y protesta para todo el que lleve una bucela. Bueno, muy buenas tardes, Alex. Un saludo para todos los que nos ven o nos escuchan a través de HCH. Compartimos lo que ha expresado el doctor Umaña. Creemos que el Congreso Nacional está integrado por personas que tienen cultura, tienen educación, y que el pueblo nos ha mandado a legislar, a debatir con altura, porque si bien es cierto el Congreso es... Existen varias bancadas, siete debates, pero yo creo que el respeto a cada compañero es importante, máxime, que muchos niños, hogares, familiares nos ven en nuestro acuario. Existen diferentes maneras de protestar, de mostrar nuestras inconformidades cuando una ley creemos que no nos corresponde o no debemos debatirla. O sea que como bancada, el Partido Salvador de Honduras respaldan lo que ha manifestado el doctor Carlos Umaña, que es miembro de su bancada. Totalmente al 100% respaldamos lo que manifiesta el doctor Umaña y eso es lo que ha caracterizado al Partido Salvador de Honduras y cuando hemos hecho una protesta no hemos quebrado nada, ni llevarse impacto, simplemente damos a demostrar de diferentes maneras que somos un partido con mucha educación. Esta propuesta, si no me equivoco, la presentó una diputada de su bancada, ¿verdad? Sí, en efecto. La diputada Fátima Mena. Fátima Mena y está en la Comisión de Ética y Transparencia que le corresponde al doctor Umaña dictaminar este proyecto y una vez dictaminada pasará a la Secretaría del Congreso para que sea remitida a la Cámara Legislativa y proceder a su aprobación. Bueno, a aquellos diputados que queremos legislar bajo la cultura, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero en respeto a cada uno de los diputados, independientemente a qué partido político pertenezca. Bueno, Tomasito, solo lo interrumpo. Yo sé que Arila también tiene algunas consultas, pero entonces ustedes lo que quieren son protestas, la ley. Ustedes, eso, diputado Tomás Ramírez, disculpe, pero... Eso es violentar los derechos de las personas. La Constitución les da a ustedes el derecho a la protesta. De acuerdo, no hemos dicho que no se puede protestar. Siempre y cuando lo haga con altura, con educación y demostrando... O sea, que si saca un silbato con altura ahí, si es permitido. Si quema una página con altura, es permitido. ¿Me permita que te voy a silbar? Yo creo que quemar una página, hacer fuego, es atentar con la vida de todos los diputados del Congreso Nacional. Imagínense que tuviéramos un aire volátil y sal y de acuerdo. Quemar una página, señor diputado. Eso es atentar contra la vida de los 128 diputados, los periodistas que están en el Congreso y todos aquellos que nos visitan. Óiganme, qué barbaridad. Se están pasando, la verdad. Quemar una página es atentar contra todo el Congreso. Parte por lo que nos dieron. La cuenta del milenio es por esto, por andar frenando. Andar frenando a la gente, si la gente tiene derecho a manifestarse. Y como usted dice, hoy, hoy, hoy están diciendo, Ariela, no, no queremos protestas, pero antes sí protestaban. Bueno, no el PSH, sino el libre se hizo en las calles. La protesta. Diputado Ramírez, protestar quemando una llanta, entonces, es catalogado como un atentado. Guerrillero Elío Girón, entonces. No, ese es un derecho que tiene el pueblo andreño de la protesta y eso no lo podemos judicializar en ningún momento. Pero estamos hablando adentro de un poder del Estado. Por eso le digo, la acción de Marco Elío Girón de quemar esta página, porque usted lo mencionó, es un atentado. Prácticamente así lo considero. Es una irresponsabilidad sacar fuego en un Congreso, quemarlo. Existen muchas formas. A mí no me han dado la palabra por dos meses y siempre hemos mantenido altura esperando nuestra oportunidad. O haciendo otro tipo de protesta, que no sea encender una página, que por una página se puede agarrar por el Congreso Nacional. Óiganle, ¿qué más incendiario? Busquen las imágenes de... Preguntar a cualquier miembro del cuerpo bombero que en un lugar cerrado se meta a fuego. Eso no es correcto. Último momento. ¿En serio? Yo creo que se está riendo de nosotros, ¿verdad? Último momento. ¿En serio esto? Decime que es algo adelantado del Día de los Inocentes, Alex, por favor. No, esto no es ninguna inocentada. El proyecto está avanzado en un 80%, ya nos confirmó el diputado Tomasito. La bancada del PSH respalda esta iniciativa presentada por la diputada Fátima Mena. Vamos a estar pendientes de que... Me extraña la verdad, pero me extraña la diputada Fátima. Solo aclarar, Alex, que el hecho de que el proyecto esté redactado de dicha forma no significa que ya se va a aprobar de esa manera, porque acuérdense que en el Congreso siempre hay discusiones, debates, sobre todo una ley, y se establece lo que la mayoría de los diputados con su votación afirman. Sí, a mí me parece, diputado Tomas Ramírez, que esta iniciativa va a sacar cero votos, más que... Bueno, nueve votos que serían los de la bancada que usted preside, porque no creo que los 50 del Libre lo apoyan, porque serían hipócritas y darse con la piedra en los dientes si ellos surgen de la protesta. No creo que los cachurecos la aprueben, porque ahora son los que van a protestar. No creo que el del PSH la apruebe, o la del PAC, porque entonces son personas que están violentando el derecho a la protesta del ciudadano que es electo como diputado al interior de un hemiciclo. Bueno, respetamos eso, son criterios, pero hay que consultarle al pueblo que es el que demanda y ve a sus diputados profesionales, la gran mayoría, haciendo protestas que no se consideran. Yo creo que hay formas de hacer protestas. Yo he protestado en el Congreso Nacional y jamás me ha visto sacar a un fósforo quemando un papel, sino con elegancia y demostrándole al pueblo que sí, estamos protestando por algo justo. Le agradecemos su tiempo, diputado Tomás Ramírez, jefe de bancada del PSH. Bueno, muchas gracias al diputado Tomás Ramírez. Ya escucharon, compañeros, se viene la ley mordaza para los diputados. Prohibido protestar, prohibido quemar algo, prohibido los silbatos, prohibidas las bubucelas. ¿Qué dirá la diputada Beatriz? Tiene que volver a guardar.